Hace más de tres décadas que comenzamos nuestra travesía con un propósito claro, ser guardianes del empleo y motores del crecimiento industrial. Hemos tejido 576 oportunidades laborales, un camino que ha iluminado los hogares más necesitados en este 2023. No son solo empleos, son sueños hechos de realidad para aquellas familias que más lo necesitan. Nuestra magia no conoce fronteras. Nos hemos propuesto llevar la luz de nuestros servicios a cada rincón del país, forjando alianzas que trascienden distancias y llegan a más de 4.000 pequeños negocios que confiaron en nosotros. Cada victoria que celebramos es un testimonio palpable de nuestra pasión y compromiso. Somos impulsados por el deseo constante de innovar y crecer juntos, iluminando comunidades enteras, construyendo puentes de oportunidades. Y mientras miramos hacia el 2024, lo hacemos con la certeza de que nuestro compromiso con el país persistirá con más fuerza que nunca. Con esperanza en nuestros corazones y una determinación inquebrantable, nos preparamos para escribir un nuevo capítulo en nuestra misión, proteger el empleo y transformar las empresas, generando ingresos para las familias colombianas. Que nuestro compromiso por Colombia sea una llama que nunca se apague. Sigamos construyendo juntos un futuro lleno de luz y prosperidad.